Es necesario primero que nada saber qué es un solo Uruguay. Somos un movimiento de alcance nacional que nuclea a trabajadores uruguayos con representación de todas las áreas productivas, agro, comercio y servicios, que quiere colaborar con la concreción de reformas económicas y sociales urgentes en favor de todo el pueblo nacional. En los últimos años, en el ámbito rural, se han perdido 36.000 puestos de trabajo y 12.000 productores han bajado la cortina emigrando a los centros poblados, de los cuales 11.000 son pequeños productores. ¿A quiénes afectan estas pérdidas? Esta situación repercute directamente en el almacén, en la tienda, en el transporte, en los servicios y en el empleo en general. ¿Estamos en contra del gobierno? Eso es lo que se pregunta mucha gente. Aclaramos que este no es un movimiento contra ningún gobierno, de ningún color, sino que proponemos soluciones para salir adelante juntos y exigir un cambio a las políticas económicas ya. Ahora, ¿existen posibilidades de crecer hoy en nuestro país? Hoy, en Uruguay, es mejor no invertir, trabajar sin gente, no agregar valor, no innovar, porque esto directamente pega en la rentabilidad de la cadena productiva. Vemos y consideramos que la cantidad de cargos de confianza son excesivos. Y no hemos percibido resultados acordes con los desembolsos que tiene que hacer la comuna municipal. Solicitamos más gestión y no tanta difusión en la prensa a nivel nacional. Pensamos que con informar al contribuyente floridense de las gestiones realizadas en el departamento ya es suficiente. Así es como debería ser en todas las intendencias, difundir lo que se hace para informar al ciudadano local. Usando una metáfora futbolera, sentimos que recién hemos terminado el primer tiempo. Quedan dos años y percibimos que están un poco más con la cabeza pensando en el próximo partido que en el segundo tiempo. Lo mismo hicimos con la Junta Departamental, en el cual luego de la culminación de la comisión permanente, cuando empezó a operar el legislativo completo, también nos recibieron de muy buena forma. Le solicitamos en su momento, como lo dice la proclama, austeridad. Pero hablamos de autoridad y ha trascendido en medios de prensa que los ediles han votado un mayor incremento para los viáticos del año presente. Para mejor transparencia del mismo, vemos con buenos ojos que todos los ediles presenten rendición de gastos a reintegrar. Sabemos que está en estudio y en discusión la creación de nuevas alcaldías. En nuestro razonamiento de la mesa, las consideramos en este momento totalmente inoportunas. Las mismas podrán quedar ratificadas o no a la brevedad, pero consideramos que en este momento de dificultades, de crisis, de emergencia, como quieran llamarlo, son inoportunas. Podemos discutir que son elementos descentralizadores o de acercamiento de las localidades del interior con la ciudad y con la intendencia, pero no lo vemos en el corto plazo como una buena medida. El costo de cada alcaldía anual asciende al entorno de los 500.000 dólares por cada una. Porque no solo es el alcalde, sino son los concejales y demás gastos de funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!